Con la timidez de dos extraños te encontré después de tantos años y volverás a ser mi viejo amor por ti, algo en tu mirar que me alentaba y algo en tu reír me fascinaba que en mi ser sentí necesidad de ti. Solos otra vez con el deseo de volvernos a besar que en el momento de tratarnos de abrazar nos faltó valor y nos separamos como dos extrañas. Me quedé sin ti y es culpa mía, me quedé sin ti por cobardía y somos aún extraños nada más. Y nos separamos como dos extrañas. Me quedé sin ti y es culpa mía, me quedé sin ti por cobardía y somos aún extraños nada más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!